El maestro siempre y cuando se ajusta para las personas iguales como cualquier trabajador, cualquier trabajador de cualquier nivel y de cualquier trabajo. ¿Qué opinión tiene el maestro Bragilzano? El maestro Bragilzano es un maestro comprometido, es un maestro que ha sido, aunque a veces no parezca, porque estamos en la alegría de las autoridades, pero el maestro Bragilzano es un hombre que se le usa la mujer y un hombre que se le prepara. Yo fui una maestra rural, una maestra de telebachillerato, y conozco el trabajo que hacen muchos maestros que caminan o van en lancha, caminan dos o tres horas para llegar a su lugar de trabajo. Maestros, la mayoría que cuando llegan a una comunidad, es muy diferente cuando salen, porque ya construyeron un aula, ya ayudaron a la comunidad a meter el agua. Yo tengo la visión y la convicción de que el maestro lo que necesita son los espacios, necesitan los recursos, necesitan los apoyos para que puedan hacer su labor como él. No podemos seguir ocultando que hay un rezago de muchos años en la aula, como les comentaba la Universidad Federal de Salarios, pero que se quedaron ahí en el tintero, no se hicieron las gestiones ante los recursos federales para los maestros, y en esto estamos ahorita. Por eso apoyamos una parte de la reforma educativa en donde promueve que la participación de los docentes sea parte de lo que le contribuye a su salario y mejora su escalera. ¿Qué porcentaje hay, este, escasez, bueno, en el tema de aulas? Bueno, aquí en Jalapa, esta administración se ha abocado mucho a la construcción de aulas, la prueba es que en la Colonia Revolución construyeron un telemachillerato, ha habido una gran respuesta en cuanto a espacios educativos para la rehabilitación y la construcción de aulas, y creemos que eso va a continuar. Va a continuar porque es una ciudad capital que no puede seguir teniendo aulas en condiciones inseguras, en condiciones de pobreza. De hecho nosotros tenemos, y en esto sino como maestras también vamos a votar, es una propuesta de nosotros el proporcionar y buscar como diputados que la gestión para la construcción y mejoramiento no solo de las aulas, sino también de los materiales y la reducción. O sea, el rezago a nivel estatal, ¿cuánto es? No, no le podría decir un número. ¿Qué porcentaje sería? Y el avance. Un avance, bueno, todavía el rezago es muy grande, ya lo comentamos, el rezago en el estado fue muy grande, inclusive nosotros nos hemos encontrado calles que ya están registradas y reportadas como que están construidas y no están, entonces también así pasa bien en las escuelas. Sin embargo, ahorita tenemos un informe de que se ha estado apoyando muy fuertemente a las escuelas y seguiremos sus peticiones que están haciendo ahorita los mismos ciudadanos, los padres de familia y nosotros, claro que con todo gusto hablamos de la gestión, porque no nos corresponde construir la sala. ¿Qué encontraron en las colonias que ha recorrido, candidata? Pues hemos encontrado diversos problemas, hemos encontrado muchos problemas, lo de la seguridad, lo de la seguridad obviamente es un tema muy sensible, es una percepción de inseguridad muy grande, una percepción de inseguridad que es más del 40 o 50% de los ciudadanos y ahí nosotros lo que estamos proponiendo con razón en la función de que ellos están aportando sus ideas, sus propuestas y nosotros hacerlas de nosotros mismos es, queremos hacer una jornada, vamos cuando, si el voto de los ciudadanos nos llega a apoyar, ayudar y no se decide así, vamos a lograr que Jalapa sea una Jalapa iluminar. Si hemos encontrado muchas colonias en donde están en la oscuridad total, hay lámparas pero no hay luz, hay lámparas pero no sirven, hay postes que van a poner para alumbrado público pero que no están funcionando, entonces ese sí es un grave problema que aunque no nos corresponde porque le corresponde al nivel municipal, nosotros gestionaremos para que Jalapa sea iluminar. ¿Cómo se llamarían las jornadas? ¿Qué harían? ¿Jornadas de qué? ¿De recogidos? O sea, no, la jornada sería de poner la bandera blanca para que Jalapa sea iluminar. Claro.